Bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes, como ya es costumbre un servidor transmitiéndoles desde su canal, antes de iniciar con esta nota, si es de tu grado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación que se está presentando actualmente en el PRI. Y señores, hemos visto como el señor Alejandro Moreno Carlas, en todos los programas que ha salido, ha reiterado, él mismo se ha metido y ha dicho que, pues ganaron, que en estas elecciones ellos habían sido los triunfadores y todo esto, pues sabemos que es mentira, a qué grado, al que ustedes ven atrás en su pantalla, en la que los militantes se están dando con todos, en lo que ustedes pudieron ver, balazos, ciertos balazos que ellos estaban diciendo, gente agredida, haciendo un show el señor, yendo pues obviamente a urgencias y diciendo que los iba a llevar hasta las últimas consecuencias, acusando a dos militantes, a Nayeli Gutiérrez y a Ulises Ruiz. Señores, pues en esta gira que ya emprendió el señor Alejandro Moreno Cárdenas, pues ya no le quedó de otra que aceptar su derrota. Así, tal cual, solitos tienen que caer, y como dicen, pues el que ríe de último ríe mejor, y el señor ya no puede sostener esta gran mentira que quería dar a conocer. Y es que el priismo está viviendo una de las etapas más negras de su historia, por no decir que, pues la peor, en el ver cómo prácticamente a lo largo de los años, se han ido, ahora sí que miren, hacia abajo. Y nosotros, pues obviamente lo decimos, no le deseamos el mal a nadie, pero un partido que a lo largo de la historia se ha dedicado nada más a saquear a un país, pues lo mínimo que se merece es la extinción. Y sobre todo, con estos militantes, que nada más buscan sus intereses propios, nadie le crea al señor que ustedes ven en pantalla, señores, y él mismo ya se dio cuenta. En esta participación que tuvo ahí en Puebla, y ahorita lo van a leer, se los voy a leer con muchísimo gusto, pues, aceptando la derrota, aunque el señor ya se haya presentado, según él, en la fiscalía, denunciando, pues a estos dos militantes, que según él, que según él, forman parte de Morena, que están aliados con Morena, y lo único que buscan es destruir a su partido internamente. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la incongruencia de este caso, de esta historia, de este cuento que los señores están desarrollando, que los dos militantes a los que él acusa, también lo acusan a él, de que les está ofreciendo al PRI en bandeja de plata? Entre ellos se están haciendo trizas, señores, y el señor, ¿a dónde terminó? Y lo digo con todo respeto, aquí se los muestro, vean ustedes nada más con quién terminó, ¿sí? Con el mismísimo Pedro Ferriz, otro que, les digo, no se trata de burlar, pero ahora sí que todo cae por su propio peso, el señor, pues tuvo que cerrar también su programa, ya está más reducida su audiencia, y pues uno sabe que cuando se trata de este tipo de información, o mejor dicho, de desinformación, pues vas perdiendo credibilidad. Los dos pasaron por lo mismo, y ahora sí que, miren, les está cobrando la factura. Vean ustedes parte de esto, es rapidísimo, ¿eh? Y nos vamos al triste desenlace que tuvo Alejandro Moreno Cárdenas ahí en Puebla. Escuchen ustedes. Aquí se los dejo, y escuchen. Y pedimos que la Secretaría General de la República atraiga el caso y lo sancione. Ulises Luis es un delincuente, tiene denuncias ante la Corte Internacional de la Haya por delitos de la humanidad, ahí están las maestras y los maestros reprimidos en su gobierno. Entonces, es algo lamentable, Pedro, pero no nos van a doblar. Seguimos firmes y más fuertes que nunca en el bloque legislativo entre el PRI y el CRB, y no vamos a permitir. Están sumamente dolidos porque perdieron su mayoría mecánica que tenían, y que querían construir la mayoría mecánica calificada, pero no lo lograron, y defendimos al pueblo de México, Pedro. Pedimos... ¿Y en qué otra parte? ...de esta actitud criminal contra los lesionados es el señor Ulises Ruiz Ortiz y la señora Nayeli Gutiérrez. Son una vergüenza lo que han hecho y no lo vamos a permitir. Y no lo podemos tolerar, Pedro, porque hoy, entonces, los concentrados de Morena, con el respaldo del gobierno, están haciendo esto en el PRI para pretender debilitarnos, pero luego se lo pueden hacer otro partido político, luego pueden empezar a mandar a tomar las alcaldías, que no son de ellos como lo hacen, como los acostumbran, y entonces hay que enfrentarlos, y los vamos a enfrentar con valor, y los vamos a enfrentar con decisión, y te lo reitero. Los autores... ¿Qué les digo? El señor creando sus propias historias, pero, oh cielos, ya no les quedó de otra, sabiendo que toda la militancia, pues, ya ni sabe qué hacer, ya todos quieren quitar a Alejandro Moreno Cárdenas porque se está llevando una destrucción de su partido, así es como fueron a denunciar a los agresores, aquí está, miren, presentamos ante la FGR la denuncia formal contra quien resulta responsable por los hechos violentos de los que nuestra militancia fue víctima en días pasados. ¿Qué es lo que le queda al señor? El señor emprendió una gira nacional en el que busca resalcir todo ese daño que ha ocasionado y en el que busca el respaldo de los militantes. Pero, señores, miren aquí, me preguntan con diferentes estatales, sectores, organizaciones y estructura del PRI nacional, diputados y diputadas locales, federales electos y los alcaldes electos de la Ciudad de México. ¿Ha emprendido este viaje el señor para buscar, pues, obviamente, nuevas alianzas? Para que no lo saquen en pocas palabras, porque la misma Nayeli Gutiérrez había dicho que la quieren sacar del PRI. Así tal cual. La quieren, pues, ahora sí que echar para afuera por parte de Alejandro Moreno Cárdenas. Pero aquí, miren, directamente vámonos a lo que les estaba comentando. Y en donde el señor, pues, ya, pues, está confesando, diciendo que fue un fracaso. Aquí se los voy a presentar. Me siento honrado de estar con quienes lo dieron todo en el territorio y que, a pesar de no haber obtenido los resultados favorables, mantienen intacto el orgullo PRIista y el profundo amor, ahorita, en Puebla. Ese es el verdadero PRI, el que siempre está de pie para seguir construyendo. Y el señor, pues, sirviendo como una, pues, demoledora, destruyendo lo que queda del PRI. Así tal cual el señor se estaba presentando y aceptando que no se obtuvieron los resultados favorables. Señores, iban por once, se quedaron sin nada. De los ocho que tenían, todos los perdieron. Los bastiones PRIistas que jamás habían cambiado, todos cayeron. El señor, pues, el señor está completamente destruido. Yo no sé qué festeja, pero el señor ya lo entendió, ya muy tarde, por no haber obtenido los resultados favorables. Y eso se lo están diciendo desde hace muchísimo tiempo todas estas personas. Ahora estoy en reunión con los candidatos y candidatas que no obtuvieron resultados favorables en la elección de Puebla y tampoco en ninguno de los otros estados. Sea congruente, no solamente en Puebla. En los once, en los once que vayan a visitar, en todos no obtuvo nada. El PRI nada, lo detiene, es un subpartido que pone por delante el interés de México, de sus estados y de todas las familias mexicanas. Pero todos los estados y todas las familias mexicanas les dieron un hasta luego, o mejor dicho, un no regreses nunca. El PRI está acabado, señores. Tanto así que ya se están formando bandos y el mismo Ulises Luis, señores, pues ya quiere jalar ahora sí que a su bando y se va a ir con todo en contra de Alejandro Moreno Cardas. Y aquí, aquí él mismo lo está diciendo. Escuchen ustedes las palabras de Ulises Ruiz. Les digo que no se trata de ser, pues ahora sí que mala leche, pero qué bueno que entre ellos mismos, pues se están acabando. Menos trabajo y de una manera, pues, ahora sí que nefasta por parte de ambos bandos. Qué bueno que entre los militantes están, pues obviamente, que sacando sus trapitos al sol porque, pues entre ellos mismos se van a desenmascarar. Ahora resulta que uno es peor que otro cuando, pues, no se ofendan. Pero los dos bandos que se van a formar, pues son lo mismo, señores. Son lo mismo, simplemente quieren cambiar porque el señor, pues, no les resultó. Y ya en pocas palabras, el sueño de Alito de llegar al 2024 poco a poco se está yendo a la basura. Compañeros y compañeras PRIistas de todo el país, aquí estamos en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional en la banqueta frente a la entrada principal haciendo un plantón desde ayer para exigir una dirigencia interina la convocatoria a la Asamblea Nacional para que ahí se discuta la refundación del partido. Me parece que este es un momento fundamental, crucial para cambiar las prácticas y las formas de hacer política en el PRI, para expulsar a lo podrido, a los corruptos y sacarlos de una vez por todas. Quiero comentarles, amigas y amigos PRIistas, me han llamado varios presidentes de comités directivos estatales. Primero les mandaron un machote para mostrar y firmar un respaldo a la dirigencia nacional. Hoy lo están convocando para que vengan a la Ciudad de México y firmen un documento pidiendo mi expulsión. Ante la falta de ideas, Alito como siempre ha sido un golpeador, un porro, reacciona queriendo expulsarme del partido. Yo quiero decirles que no me van a doblar, que no les tengo miedo y pueden hacer lo que quieran en los órganos del partido. Yo voy a acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y les voy a volver a ganar ahí porque el partido no es de ellos, es de los militantes. Y voy a recorrer al país para denunciarlos, para decirles de estas prácticas y para demostrar que no tienen nada que hacer en la dirigencia nacional. Vamos por el cambio de fondo, por el cambio radical del PRI, vamos por la revolución del revolucionario. Así las cosas entre ellos se están dando, les digo, se quieren expulsarlo para que pues le dejen ahora sí que seguir trabajando a Alejandro Moreno Cárdenas, pero tal parece que se emprende un nuevo bando que va a ir por toda la República con la intención de quitar a Alejandro Moreno Cárdenas. No solo eso, la cosa que está haciendo Ulises Ruiz va pues más allá de eso, ya lanzó una carta para todos los diputados y aquí se las presento rápidamente en donde les está solicitando esto a los diputados priistas electos y cito a continuación señores rápidamente a los 68 diputados federales priistas electos a los dos diputados del PAN y diputado del Verde que ganaron con las siglas del PRI estamos impresionados con la fuerza con la que se pretende sostener a Alito y su pandilla en el Comité Ejecutivo Nacional. 71 diputados electos de los 500 que se votaron este año la gran mayoría plurinominales provienen del CEN que no quieren abandonar o de la alianza con el PAN y el PRD y que pretenden convertirse en el remedio del cáncer de la imposición que nos arrebató ocho gobiernos estatales reconocemos y felicitamos de manera especial a los 11 candidatos que ganaron donde competimos solo con nuestro partido en Coahuila Nuevo León ya que en otros sus triunfos demuestran su presencia en distritos y dejan constancia el esfuerzo realizado por el PRIismo de esas entidades compañeros diputados y diputadas electos de ninguna manera aceptamos sus señalamientos en el desplegado publicado el día de hoy la violencia lo hemos señalado y la seguiremos haciendo no surge de quienes pacíficamente se manifiestan en las instalaciones del CEN de nuestro partido la provocación vino del vandalito y no inició con la manifestación sino con la imposición de dirigentes y candidatos y alcanzó su punto más ágido con la repartición de los plurinominales entre los miembros del CEN eso sí violentó a la militancia rompió los equilibrios y desencantó a un PRIismo ya de por sí agraviado les decimos también que vamos a formar una comisión de militantes para que vigile su actuación y la forma que van a estar votando en la Cámara de Diputados ya que hay señalamientos fundados salvo algunas excepciones de que están comprometidos con Andrés Manuel López Obrador en sus reformas fíjense ustedes nada más les digo que entre ellos están atacando de igual forma les invito a dialogar para exponerle las mentiras y los absurdos que se pretende satanizar a nuestro movimiento que lo que pide es la conformación de una comisión de transición que convoque a una asamblea refundacional del partido de manera urgente para absolutamente democrática no caigan en las trampas de Alito Carolina y demás miembros del CEN ustedes fijen hora y lugar estamos seguros de que con los argumentos para rebatir las falacias que los que reunieron ayer con la actual diligencia escucharon y estamos seguros que se convencerán si no lo ya si no lo están ya de que si lo hacemos perdón de que si no hacemos los cambios de fondo en el PRI vamos a desaparecer como organización política ahí tal cual señores en pocas palabras Ulises Ruiz pues está convocando una nueva militancia que lo escuchen porque si no le hacen caso el PRI el PRI va a desaparecer la cosa seria señores el PRI el PRI se está desmoronando y esa es una realidad es cuestión de tiempo para que Alejandro Moreno Cárdenas si es que deje la dirigencia que va a pelear hasta donde no más ahí el señor no lo va a querer mover por algo cambió los estatutos del partido para que pues obviamente pueda seguir ahí hasta el 2024 porque desde que era aquí todavía gobernador del estado de Campeche el señor pretendía o tenía sus aires llegar a la presidencia no hay la verdad una figura de oposición que pueda hacer frente al 2024 al día de hoy y así como van las cosas pues se les está acabando su tiempo a estos señores por eso es que la manera de poder sobresalir es mediante este tipo de noticias amarillistas fake news y sobre todo atacar a los candidatos que realmente si se perfilan para el 2024 pregoneros espero que la información haya sido de su agrado si es así por favor ayúdanos con ese like comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información señores recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos hasta la próxima